Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bendecido martes y bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes, donde vamos a aprender las canciones de nuestros videoblogs. Hoy en el día de Nuestra Señora de Lourdes, quiero felicitar a todas aquellas parroquias y comunidades que llevan su nombre. Felicidades y bendiciones para ustedes. No se muevan de ahí y vamos con los acordes. Déjame buscarte en el viento Y descubrir que eres tú el que sopla Déjame buscarte en la lluvia Y descubrir que eres tú el que llora Para entender que yo soy una obra tuya Y levantar y levantar y levantar mi voz Y levantar mi voz Y levantar mi voz A ti Déjame buscarte en el viento Y descubrir que eres tú el que sopla Déjame buscarte en la lluvia Y descubrir que eres tú el que llora Para entender que eres tú el que sopla Para entender que yo soy una obra tuya Y levantar mi voz Y levantar mi voz Y levantar mi voz A ti Y levantar mi voz Y levantar mi voz Y levantar mi voz A ti Familia, familia Eso es todo por hoy Esperamos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirlo en todas tus redes sociales Gracias le damos a todas aquellas personas Que nos han compartido los videos En todas sus redes sociales Muchísimas gracias Yo ando viendo Yo ando viendo Ojo Ojo Mentira También nos invitamos a que nos visiten En www.julijorge.com Donde pueden conseguir Las pistas de los videoblogs Originales Y no solamente las pistas Sino también Otros materiales Que le pueden servir Y son bien bonitos Y la pregunta de la semana es ¿Tocas algún instrumento? En la parte de abajo Deja tu comentario Y allí nos escribimos Recuerden suscribirse a nuestro canal En la parte de abajo En el botoncito rojo Le dan click Y activan la campanita de notificación Para que te avisemos Cuando subamos Un nuevo video Les mando un fuerte abrazo Para todos Nos vemos el próximo Viernes Les mando un fuerte abrazo Para todos Nos vemos el próximo martes Chao, chao